El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dijo que el hecho que algunos negocios y empresas vayan a abrir no se debe relajar las medidas sanitarias. No significa que tengamos que bajar la guardia. El hecho de venir al centro y poner el dedo en un parquímetro ya es fuente de riesgo. Entonces, carguen con su alcoholito del 70 o con su gel antibacterial, carguen con su mascarilla, con su cubrebocas, evitar tumultos, la sana distancia. Consideró que las estrategias deben ser personales y cada uno tiene el derecho y la obligación de cuidar de su propia vida. La nueva normalidad es retomar la vida, pero sabiendo cuál es el peligro que hay en el ambiente y tomar todas las medidas pertinentes al caso. Indicó que en la iglesia todo lo que implique contacto lo dejarán a un lado, como es el rito de la paz y se invita a los feligreses a mirarse e inclinar la cabeza. En las iglesias tenemos el firme propósito, el compromiso. La gran mayoría lo estamos haciendo de sanitizar. ¿Qué cosa? Las bancas, una vez que termina la celebración con alcohol, se rocían todas las bancas, se limpian para sanitizar de tal manera que en la siguiente misa nadie vaya a correr el riesgo de contagiarse. En el caso de los comerciantes dijo que están desesperados y las autoridades estatales y municipales deben ser sensibles y dialogar con ellos. Finalmente reiteró que los gobiernos deberían escuchar las necesidades de la población. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.